Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna Hoy estoy volviendo a lo que fui antes de la lesión, Fernando Gorriarán Fernando Gorriarán, volante de Santos Laguna, habló en hora 25 de Radio Oriental Luego de marcar un golazo en la oleada del equipo por 5 a 0 sobre Querétaro Está muy metido Ahí está el pasito hacia atrás de Quilalcalá, pero que golpeo de Fernando Gorriarán Un hombre que estaba llamado a ser quizás el MVP del torneo hasta antes de su lesión Pero demuestra que está de vuelta para ayudar a los guerreros Es un fierrazo que se va esquinando y tomando velocidad, si una locura de Gorriarán El uruguayo se mostró contento por el gol y por su aporte al club Y mencionó que se encuentra volviendo a su forma tras haber sufrido una ruptura del tendón del aductor en marzo Quiero agradecerle al cuerpo médico que me ayudó a recuperarme rápido El tratamiento que me hicieron me ayudó mucho Hoy estoy volviendo a lo que fue antes de la lesión Mencionó El futbolista fue consultado sobre lo difícil que es para un equipo que marcha quinto en el torneo Closura Mexicano Y hacerle 5 goles que terminó décimo segundo Nos hacemos muy fuerte de local Cualquier equipo de México se hace fuerte de local Supimos aprovechar esa ventaja deportiva de jugar al partido de repechaje en casa Ahora a pesar del partido contra Monterrey que se va a hacer muy complicado Señaló Fernando Gorriarán Él dijo que se encuentra en una etapa muy buena de su carrera En la que está muy cómodo en el esquema que plantea el director técnico Guillermo Almada El futbolista uruguayo ha marcado más goles en la etapa de Santos Laguna Que lo hizo en el River Plate Aunque en el equipo mexicano es donde jugó menos partidos Me agarra en otra etapa de mi vida Un poco más maduro Entiendo de otra manera el fútbol Que quizás antes no lo entendí así Pero me siento muy cómodo Es un gran equipo La gente me hace sentir como en casa Creo que todo va de la mano Como indicó También comentó que en el fútbol húngaro Le señalaron a leer el fútbol de una manera distinta Y tomar decisiones en momentos en los que antes quizás se equivocaba Y hasta que vio mis queridos amigos No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo